Hola a todos, soy Einstein y bienvenidos a este gameplay baratija total, pero muy valioso. Bowl del Dash XL 3D. Por 5€, no he hecho con esto. Está acá al lado. Y bueno, es que si va al 5€, es que esto vuela. Un chiquiladito que digamos. Y aquí está Bowl del Dash XL 3D. Vamos a empezar con el modo arcade. Vamos a empezar con el nivel 1. Ir cogiendo todas las fichas, si podéis. Primer nivel superado, perfecto además. Otro enemigo masacrado, por Odrien Stiles. Yo recomendaría que además fuese cogiendo todas las fichas. Así conseguiría mejores puntuaciones aún. Recordad que además tenéis un tiempo al límite. Perfecto. 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 Toquen muy rápido. Uy, me han dado ya un golpecito. Venga. ¡Ole! Nivel 4 perfecto. Superado. No me extrañe que por ahora lo estemos haciendo bien. En todos los primeros niveles siempre. ¿Por qué el videojuego que jugué? Si. Oye. ¡Uy! Primero fue yo lo he hecho. Bien que si los otros van estás getting over. si no está nada mal y con problemas aunque hay amigos perfecto bueno 6 bueno 6 seguidas recordad que hay una mínima para que dejen tomar la salida ay dios llevámonos todas que se nota que nos han tirado malditas pichas cayendo a ese sentido recuerdenlo uy gracias gracias pedrusco si quedan 5 quedan 5 gemas recuperado menos mal y lo hemos hecho perfecto tíos nivel 6 listo vamos a por el 7 au solo son 12 gemas pero se nota que hemos empezado con un trasero bien se nos abre la puerta bien 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 veintinueve veintinueve no es extrañar que esto pueda ser fin de paciencia oh gracias buenos malos buenos malos cuántas piedras pueden dar un cañazo hay que ser perfectos si queréis ganar hay que dar perfección al asunto cuidado cuidado quitaos vigilar las 35 son nuestras vamos a buscar la salida que esto que esto puede a veces pintar muy mal donde me hace perder la paciencia nunca piensas que las cosas pintan a mí pues estamos taponados lo dejecer si entiéndolo mucho hay que reiniciar ole ole es que tienes que pensar muy bien en el movimiento si no quieres que te tiren todo bien 30 33 Sí Nivel 7 superado Ay, porque esto es difícil, ¿no? Porque esas rocas te matan a la directa Es que si no lo asumes bien No encontrarás la salida a la vida Genial Nivel 8 superado Recuerden que hoy llegaremos solo al 10 Vale, ¿qué servirá esto? Ah, un barato móvil Es que saben, esta es la primera vez que hago este nivel No la segunda como en los otros Segunda Muy bien Ustedes comprendan Digo, vosotros comprenden la situación Si queréis hacerlo bien, hay que hacerlo bien Último nivel de hoy Bueno, aumentador de velocidad Tengan en cuenta que si no jugáis con cuidado El efecto no lo conseguiréis Perfecto Perfecto Perfectísimo Y hoy que no te vale En el próximo episodio 10 cuevas más